Ya comienza, prepárense, estamos por empezar, el programa número uno para todos los latinos en los Estados Unidos y para el mundo, entretenimiento, noticias, gastronomía y más. Cocinando con Marilyn, cocinando, regalos y premios, sorpresas, tú tienes que estar atento a Marilyn, de Magazine, ya comienza y está aquí, cocinando con Marilyn. Hola amigos, ¿cómo estás? Estamos aquí en otro programa más de Cocinando con Marilyn, de Magazine, y como todos los martes estamos con nuestra querida Marisol Casola, Marisol Sin Filtro, y también estamos con la doctora Sonia Valdés, ella es autora del libro En qué basas tu éxito, fundadora del curso Maestría en el Arte de Vender, conductora también de su propio programa en JLT Radio, pero sobre todo es una gran líder de nuestra comunidad, una cubana, pero que obviamente todas las culturas la han avergado como ella. ¿Cómo estás querida Sonia y Marisol esta tarde? Gracias por estar aquí. Gracias, gracias a ustedes por invitarme, es un placer. Marisol. Aquí, feliz de estar con ustedes, ¿me escuchas? ¿Sí? Sí. No, como hay un rebote, no quiero hablar detrás, o sea, para que tú puedas hablar normal, yo me voy a quedar callada para que no se escuche el doble eco. Ok, ok, no sé, hoy está la señal está un poco complicada, pero bueno, nada, estamos felices de estar aquí otra vez con la señora Sonia, de verdad. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias a través de la Cámara de Comercio Cristiana que usted que Usted maneja también y tantas personas que quieren iniciar ese camino vamos a decir de poder invertir de poder formarse con bases sólidas siendo inmigrantes en un país que no es el de nosotros pues también necesitan una guía correcto fíjate que son las cosas que yo hablara yo decía que yo le puedo decir a todas estas mujeres que las veía tan empoderadas, tan bien, con tanta energía, con tantas cosas. Sin embargo, yo les contaba que en el año 74 muchas de ellas ni habían nacido todavía. En este país, algo bien interesante, no existía la mujer empresaria. No te permitían, por decirlo así. Te hacían una guerra tenaz. Y fue una época muy difícil, una época de llanto, de miedo, de inseguridad, de sentirte que no vales nada, de sentirte que cómo lo vas a hacer. Pero al final del día, cuando yo miraba hacia atrás, ese motor impulsor fueron mis hijos, mis cinco hijos. Y eso me permitió darme las fuerzas. Sin embargo, siempre digo que si no me hubiera preparado, también a lo mejor no hubiera podido haber llegado. O sea, en la vida es tener la decisión, el coraje, el deseo, la visión, poder tú tener esa visión en grande y hacerlo. Pero también tenemos que darnos cuenta de que tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos. Y eso es un área en la cual, a través de la Cámara de Comercio, estamos apoyando a esas personas que no solamente son las relaciones, no solamente que tú conozcas el producto, no hay más. Para que de verdad ese negocio sea próspero y lo puedas llevar, que sea duradero. Eso para mí es muy importante. O sea, la capacitación, hacemos mucho énfasis en esa área, Marilín. Es así, señora Sonia, que vamos creciendo, ¿no? Vamos a ir a que nos cuente también un poquito la historia antes de todo esto. Hay mujeres, hay personas que nos ven a través de las pantallas o saben a través de ustedes por un libro, como Besado por el Éxito, del libro que usted escribió o lo ve manejando, la parte de la Cámara de Comercio. Y quizás no se dan cuenta que hace unos cuantos años atrás, no tantos tampoco, nosotros como mujeres y menos hispanas podríamos cumplir algún tipo de rol aquí en los Estados Unidos, ¿no? Correcto. Ese precisamente, yo creo que el abrir esa puerta, sinceramente, hoy me doy cuenta que la abrí. No sé si tú sabes que a veces tú haces cosas que no te das cuenta de lo que estás haciendo, ¿no? Pero en realidad fue una puerta que se fue abriendo a decirle a los hombres, ¿sabes qué? Nosotros también valemos. ¿Sabes qué? Nosotros también podemos. Nosotros nos capacitamos, nosotros estamos preparadas y de hecho, al cabo de los años, haber podido lograr, haber estado en una corporación donde, te comento, Marilín y Marisol, que cuando yo empecé, yo me acuerdo un día yo llegué a un meeting y resulta que todo el mundo era joven y hombre. Y yo dije, wow, yo soy mayor y mujer. Pero le agradezco mucho también a alguien que era de la corporación y dijo, hay que tener mujeres en la corporación porque las mujeres también valen, las mujeres les sirven. Y a través de esta persona que fue mi jefe por más de 35 años, me dio la oportunidad. Entonces, también de poder demostrar que dentro de una corporación somos valiosas. Dentro de una corporación se pueden hacer muchas cosas que podemos y sabemos lidiar, que sabemos manejar personal y que también estamos capacitadas para llevar ese negocio a otro nivel totalmente diferente. Entonces, como te digo, hay cosas que uno hace porque hay que hacerlas. Porque como digo yo, yo entré a ser empresaria por necesidad, pero me enamoré. Y después, dentro de la corporación que yo representaba, de Cementerio y Funeraria, logré enamorarme tanto que hoy en día, todavía siendo retirada, sigo siendo una experta de ese tipo. Entonces, te das cuenta que sí se puede. Ahora, hay que tener coraje, hay que no oír los no. Tú sabes cuánta gente me decía, tú no puedes, tú no sirves, tú eres mayor, tú no sabes inglés. Y yo le decía, mira, todo eso es real. Yo es probable que yo no pueda, pero yo lo voy a tratar. Y yo sé que estoy preparada. Y ahí es donde viene la diferencia. Una cosa es, cuando la persona sabe que no está preparada, te sientes insegura. A cuando tú sabes y tú dices, no, espérate un momentico, tal vez mi inglés no es muy bueno, pero yo estoy preparada. Entonces, tú lo demuestras con tu ejemplo, con tu, la forma de ser, con tu estrategia, con tu liderazgo. Esa yo creo que es una de las grandes diferencias en un momento dado, Marily. Me encanta, vamos a hablar con Marily por esta parte, pero me encanta lo que usted está diciendo, de que incluso siendo mujer, en una industria que no es fácil, por ejemplo, a latinos, sobre todo, hablarle de que piensa en tu futuro o cuando ya no estás en esta tierra. Hoy en día todavía quizás la gente está más consciente por lo que hemos atravesado con la pandemia. Pero antes de la pandemia, había personas que cuando tú le hablabas de eso, te cerraban la puerta en la cara o no te querían ni siquiera oír. O sea, que es complicado, mujer, en una industria que es difícil tocar el tema, sobre todo en el ambiente latino, posicionarse, se dice fácil, pero no lo es. Correcto. Fíjate que cuando yo entré en el año 88, dentro de lo que fue los cementerios y funerarias, se tiraban hasta vasos de agua, cubos de agua. La gente, hasta eso vivimos. Pero, y volvemos a lo mismo, cuando tú te sientes que estás haciendo algo bueno, que tú sabes que tú estás dando un beneficio, tal vez tú no lo entiendas, no importa, yo te lo voy a explicar. Yo voy a hacer la diferencia. Cuando tú entiendes eso, que tienes una misión, porque yo lo tomé como una misión de vida. Entonces, esa misión de vida para mí era ir a tu casa y dártelo la vuelta, por decirlo así, de explicártelo en distintas formas para que tú te dieras cuenta de la necesidad. Porque lo más triste que le puede pasar a una persona es en el momento de la pérdida de un familiar y no estar preparado. Estando preparado es difícil. Eso lo hablábamos el otro día con Marisol, y ella decía, tienes que venir a hablar de este tema, porque realmente es un tema que la gente no quiere oír. Creen que es negativo y resulta ser que es lo más positivo. ¿Por qué es positivo? Porque algún día va a ser, no sabemos cuándo, ni quién. Y eso es algo que tenemos que entender. Yo no sé quién va a ser, pero yo lo tengo todo preparado en mi casa. El día que sea, nadie se tiene que preocupar. Porque ya todo lo tengo resuelto, todo ya está pago. Y yo te digo, hoy en día, como vocera de la Fundación Bencomo, que tú sabes que somos la única organización a nivel nacional que en un momento dado, cuando una persona fallece, apoyamos a la familia que no tiene recursos. Créeme que te das cuenta que la gente no lo piensa, pero ese día le dan el valor, pero ya es tarde. ¿Por qué digo que es tarde? Porque a lo mejor no tienes el dinero, a lo mejor no sabes qué es lo que vas a... ¿Cuál es la decisión más acertada? No sabes cuáles son los pasos, a dónde voy, con qué compañía voy, qué quería mi familiar. Todas esas cosas son temas muy, pero muy importantes, realmente. Claro que sí. Marisol, vamos contigo. Bueno, ese tema que está hablando Sonia, tuve la virtud de estar con ella en una mesa, en el evento, y pude ahí desahogarme de todo lo que yo quería saber y aprender. Como siempre te he dicho, que estar cerca de Sonia es adquirir conocimiento y experiencia. De verdad que cada vez que me junto contigo, Sonia, no es porque estás acá, pero me lleno de conocimiento espiritual y económico también, porque cuando te juntas con ella, ganas dinero. Quería decirle... Muy importante decirle, chicas, que en el libro de Dream Boss hay 29 mujeres que son empresarias como Sonia y como yo, que tuvieron su historia en este libro, que tú también la puedes tener, Marilín, y que la pueden tener todas las mujeres que me están viendo por este medio, porque cada mujer tiene su historia. Sí, Sonia te puede decir que habían chicas amputadas ahí en ese evento, que saltaban, bailaban. Yo no sé si Sonia tuvo el gusto de verla como ella era de divertida y alegre, esa chica que estaba amputada, Marilín. Y hay veces que yo, inclusive, le dije, cuando yo llegué ese día aquí a la chica, yo no me siento cansada, porque una chica que estaba ahí, que era amputada, estaba bailando, Marilín, feliz de la vida. Y iba, inclusive, a participar en una cosa de deporte. O sea, la gente se queja tanto en la vida. Y en este libro había tanta gente con muchísimas cosas y muchísimos problemas, y todo el mundo estaba feliz y en armonía. De verdad que fue un evento lleno de magia, Sonia, de cosas lindas, de detalles bonitos, como esta medallita tan linda que Sonia también tuvo el privilegio de tenerla. Estaba súper linda. Nuestro trofeo, así, viste, qué lindo. Así que muchísimos detalles lindos que tuvieron en ese evento. Y lo más lindo de todo esto, Marilín, es cómo puede venir tanta gente de diferentes países del mundo que Sonia vio y lo pudo aprovechar. Tania también tuvo el privilegio de estar ahí con nosotros y muchísima gente de Miami también. Y estar convencida de que Miami es la ciudad del sol, la ciudad donde las alfombras son las mejores. O sea, nosotros tenemos tantas cualidades aquí en Miami y no lo sabemos disfrutar. Que la gente que cuando viene de otros países nos hace entender que cómo es Miami con el sol y la gente tan agradable como somos nosotras. Pero nada, Marilín, el libro va a estar aquí en la pera en físico. La gente que lo quiera obtener lo puede venir aquí a comprar. Pero hoy, aquí en el programa, tiene muchísima gente conectada ahí. A ver quién se puede ganar, que vamos a estar sorteando dos libros de Dream Boss. Donde está esta hermosa señorita aquí. Miren, te le voy a mostrar con mi historia. Mírenlo aquí, qué bonita. Ay, quién es Marisol. Así que hoy lo vamos a estar sorteando. Pero, ¿saben qué? Yo sé que ahorita se me cayó la señal por yo haber hablado mucho de lo que tiene que ver con reciclar, Sonia y Marilín, porque estuve comentando por ahí que estoy muy feliz por una nueva ley que han lanzado aquí en la ciudad de la Florida, señores. Y es que no van a usar filtros con los cigarrillos en la playa. Y para mí eso es maravilloso, Marilín y Sonia. Porque por lo menos ya estamos teniendo un adelanto, aunque sea en la playa, que va a haber todos esos filtros plásticos regados para poder ayudar al medio ambiente. Así que de verdad que estoy muy feliz. Y Marilín, otra cosa que te iba a comentar es, tú comprenderás que yo tuve una pérdida muy cerquita. Todavía ni siquiera ha tenido la sepultura. Mi suegra todavía estamos en un proceso. Tú sabes que acá es todo muy complicado. Y le estuve comentando muchísimas preguntas a Sonia. Que quiero que Sonia hoy, por favor, eduque a nuestro público, Marilín, porque estamos padeciendo de información. Y la primera pregunta que le voy a hacer a Sonia, Marilín, si tú me lo permites, es ¿por qué tanta burocracia para enterrar a una persona? Bueno, mira. Bueno, mira. Primero me voy a explicar lo siguiente. Todo depende, ¿verdad? Porque cada caso es personalizado. Pero bueno, la número uno es, por ejemplo, si la persona se va a cremar, hay un tiempo de espera. Si la persona se va a enterrar, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque cuando la persona se va a enterrar, la funeraria, el tiempo que entreguen el cuerpo. Tenemos que entender algo. Cuando una persona fallece, se hace, digamos, por ejemplo, en un hospital, muchas veces el hospital quiere que rápidamente saquen ese cuerpo. ¿Ok? Entonces, cuando sacan ese cuerpo, va para una funeraria. La funeraria va a tener que tomar también y va a tener que hacer unos trámites. Digamos, por ejemplo, que hoy entregaron el cuerpo. Mañana tiene que ir la familia. Perdón. Mañana tiene que ir la familia a llenar papeles porque la funeraria es la única organización que está acreditada dentro de los Estados Unidos para recoger el cuerpo. Entonces, esa persona, cuando llega, si lo van a enterrar, probablemente, en dos o tres días, se entierra. Dependiendo del cementerio, también hay que hacer una coordinación del velorio cuando lo quiere la familia. Si la familia lo quiere, por ejemplo, rápido o lo quiere en dos o tres días porque falta, algunas personas llegan. También. Ahora bien, cuando es una cremación, es totalmente diferente. Se recoge el cuerpo, hay que congelar el cuerpo cierto tiempo. Después, dependiendo de la cantidad de personas o de cuerpos que haya en la funeraria, le van dando el tiempo para cremarlo. En el crematorio, nada más que se crema una persona a la vez. No es dos y tres, nada. Es una persona a la vez. Eso lleva horas y tiempo. Entonces, digamos, por ejemplo, si hay diez cuerpos, por decir algo, esperando según la hora de llegada y como quiera la familia, se va utilizando. después que ya está cremado, se le entrega a la familia la ceniza. Después la familia o pueden enterrarlo, que sea otro trámite, o muchas veces quieren llevarse las cenizas a la casa o la tiran al mar. O sea, esa es otra situación. Y después de todo eso, si hay que enterrarlo, la ceniza, hay que enterrarla. Entonces, hay que coordinar con el cementerio. Tiene que tener un lugar dentro del cementerio para poner la ceniza. ¿Qué pasa? Muchas veces las personas dicen, lo cremé, lo quiero llevar al cementerio, pero entonces otro departamento. Aún la compañía, siendo cementerio y funeraria, no necesariamente, siendo la misma compañía, son dos departamentos aparte, con dos personal aparte. Yo quiero explicar eso. Siendo la misma compañía. Entonces, cuando ya, digamos, por ejemplo, que van a entregar o van a poner esas cenizas, la persona tiene que tener comprado un espacio. Se hace en un nicho de cremación, se hace un tipo de, hay nichos que son tipo mausoleo, o muchas personas dicen, no, yo lo quiero poner con mi familiar. Si lo quieres poner con tu familiar, igual, hay otro trámite. Tenemos que entender también que la única organización, por decirlo así, que se ocupa de lo que es el certificado de defunción, lo hace la funeraria. Eso tiene un trámite, eso hay que mandarlo al gobierno. O sea, no es tan fácil como la gente piensa de que ahora la persona fallece y mañana mismo. no. Y hoy en día, basado con la pandemia, desgraciadamente, hay muchas funerarias que están llenas de cuerpo. Porque no se ha podido, o sea, ha habido un volumen más alto de lo que la misma funeraria esperaba o normalmente tenía. Entonces, eso es otra de las cosas que ahora mismo se están devorando. guau, qué problema y sobre todo, Sonia, cuando las personas no tienen ningún tipo de información, hay personas que dicen, yo tengo la tierra, yo tengo todo arreglado, tengo la tierra y después hemos oído que no tenían nada, solo tenían el espacio, no sabían el tiempo que tenía que estar ahí, los papeles que tienen que llevar para sacarlo al hospital, cómo sale, todo ese proceso, ¿quién te ayuda entonces? Ok, por eso es la importancia de la prenecesidad, que es lo que todo, por 35 años de mi vida, yo me dediqué a apoyar a la familia que entendieran la importancia, ¿por qué? Porque cuando tú lo tienes todo comprado, Marilyn, ahora cuando, déjame aclarar algo, muchas veces un vendedor, por decirlo así, o un consejero, llega a la casa de la familia y le dice, mira, el paquete completo vale tanto, entonces la familia le dice, no, pero quítame esto y quítame lo otro, total, ahora no, en su mente lo tienen todo porque tienen un espacio, no, cuando es tierra se necesita la que es la tierra, la bóveda, un abrir y cerrar y la lápida, si es que le quieres poner la lápida, ok, pero mínimo es tierra, bóveda y abrir y cerrar, muchas veces las personas dicen, no, no me pongas el abrir y cerrar, ¿qué sucede? el tiempo pasa, lo que antiguamente, y te voy a poner este ejemplo, en el año 88, un abrir y cerrar valía 450 dólares, hoy en día valen 2.000 dólares, el que no lo compró en aquella época, hoy va a tener que pagar 2.000 dólares, porque todo ha subido, hay quien dice, y alguien me preguntó, y fue muy interesante, me dijo, pero es que el abrir y cerrar nada más que abrir y cerrar, no señor, no, no, lleva un trámite, un trámite muy fuerte, de días, no de un día nada más, más o menos para arribita, te explico, por ejemplo, cuando van a enterrar a una persona, lo primero que tiene que hacer el cementerio es alrededor de la tumba esa, empezar a quitar todas las lápidas, saber dónde las vas a colocar, hay que ponerlas aparte, hay que quitar toda la, lo que es la tierra, llevártela y guardarla, porque no la vas a tener ahí el día del entierro, después hay que poner lo que es la alfombra, colocarlo todo de manera que luzca bien, hay que poner una carpa, todo eso se necesita personal, después de todo eso, cuando ya, y te lo voy a decir fácil, porque los pasos son bastante fácil, cuando ya se terminó el entierro, la compañía tiene que volver otra vez a poner toda esa tierra, ir a donde están cada lápida que quitaron y volverla a poner, o sea, hacer de nuevo la interacción, que no haya equivocación y te comento que empezando por, para poder enterrar a una persona se necesita, lo primero que hay que hacer es dos empleados, para verificar la localización, de manera que no haya un error, porque somos humanos, entonces va uno primero, dice, este es el lugar que compró la familia y después va otra persona que debe ser el supervisor a ver que de verdad ese es el lugar, empezando por ahí, después que ya está toda la tierra puesta y todo, antes de, no se pone la hierba inmediata, hay que trabajar esa área, todos los días va una persona a mover esa tierra de manera que se vaya poniendo compacta, porque si no, lo que va a suceder es que se hunde, tienen que empezar a poner esa tierra compacta, cuando ya eso está compacto, entonces le ponen la hierba y entonces después de eso es que se pone la lápiz, o sea que como tú ves es un, es tiempo y personal, eso es lo más simple y mira qué tiempo lleva. Y estamos hablando de la parte ya cuando el cuerpo va a estar en la bóveda, exacto, sin, vamos a ir al previo que es salir del hospital, correcto, cuando sales del hospital, cuando tienes todo, mira la diferencia, por ejemplo, una persona fallece y tú lo tienes todo comprado, tú llamas, la familiar llama a la funeraria y dice, mire yo soy planita de tal, ya yo lo tengo todo comprado, mi papá, mi mamá, quien sea, falleció, no se preocupe, nosotros recogemos el cuerpo y después la llamamos para que usted venga a firmar, porque siempre hay que ir a firmar, ¿verdad? Aunque lo tengas todo lleno, pero si no tienes nada, lo primero que te voy a decir es que empiezas a decir, bueno, a dónde voy, con quién voy, qué tengo que hacer, entonces es otra, vamos a decir que es una agonía, aparte de tener tú el dolor de la pérdida de tu familiar, entonces en ese instante si encuentras a alguien y llegas a una funeraria, por decir algo, que hay una persona amable que te quiere decir todos los pasos, que es como debe ser, se te facilita un poquito más, pero viene ahora a otra parte, en el momento de la necesidad hay que pagarlo todo completo, si son 15 mil, son 15 mil cash o tarjeta de crédito, la mayoría de la gente no lo tiene, Marilyn, ni Marisol, ahí viene entonces otra situación, cuál es, empezar a buscar tarjetas de crédito, a pedirle a la familia, el go for me, realmente es una odisea, todo eso, ¿por qué? por no haber planificado, y haberlo pagado poquito a poco, porque cuando tú planificas, por decirte algo, yo lo tengo todo comprado ya desde el año 89, súper pagado, mi familia no tiene que hacer absolutamente nada, no tiene ni que tomar decisión por mí, porque la decisión la tomé yo, algo importante, ¿sabían ustedes que la mayoría de las familias a donde más se disgustan es en el momento de la pérdida de un familiar? La gente no lo entiende, y te voy a explicar el por qué, hay cinco hijos, por ejemplo, cada hijo se siente responsable y se siente con derecho, ¿sí o no? Pero, uno quiere que lo entierren, el otro quiere que lo cremen, el otro quiere mausoleo, el otro quiere que lo manden para su país, todos tienen distintos pensamientos, ¿qué va a pasar ahí? Esta es la una, dos, si uno es el que tiene dinero y los demás no tienen, viene otro problema, empiezan, acuérdense que la mayoría de las veces cuando perdemos un familiar ya son personas que probablemente están casadas y demás, entonces, digamos que hay un hermano que tiene dinero, empieza la mujer, pero porque tú tienes que pagarlo todo, si tus hermanos son también hijos y viene otro conflicto en relación a eso y te voy a decir más, yo lo he vivido, hermanos que le han dicho a otros, pero es que tú eres un irresponsable, tú nunca te has ocupado de papá, nunca te ha importado nada, si no la fuiste a ver o el que la atendió más o el que la atendió menos, todo eso basado en una persona que están con una emoción alta, están mal, imagínate qué pasa cuando todos están alterados, hay familias que después que han enterrado al familiar más nunca se han hablado, es una pena, porque al final del día en vez de perdimos a mamá, vamos a unirnos más, es una separación completa y es por esos motivos, todo eso se puede evitar cuando por ejemplo en mi caso ya yo tomé la decisión, mis hijos no tienen que tomar ninguna, ya yo la tomé, ellos tienen que aceptar lo que yo quise, te gusta o no le gusta, a lo mejor alguno de ellos quiere quemarse, pero yo no quiero, entonces como ya yo tengo comprado todo y tengo pagado y lo tengo en papeles, ellos van a tener que aceptar los cinco mi decisión, ¿ves la diferencia? Entonces, mira, este negocio es un negocio muy interesante, porque no solamente, esto no es, esto no es un negocio de ventas como tal, aquí hay sentimientos, aquí hay dolor, aquí hay familias enteras que están en un mismo proceso, pero que muchas veces no saben ellos mismos manejar sus emociones, entonces de ahí se puede traer una situación muy difícil dentro de la familia, aparte del dinero, yo he tenido personas que se han pasado un mes, por ejemplo, para reunir el dinero, ¿qué pasa con ese cuerpo? Ese cuerpo está congelado, tú te imaginas qué duro, por ejemplo, que tú tengas casa, que tengas televisor, que tengas de todo, pero no tienes el cash, y ese instante, tú dices, wow, te sientes culpable, mira, uno de los sentimientos más grandes que hay es la culpabilidad, me siento culpable porque no atendía mamá, no atendía papá, no me ocupé, cada día que está congelado, aparte de costarte dinero, porque te cuesta dinero, es emocionalmente, tú te sientes miserables, porque has dejado que por ocuparte de otras cosas que al final del día, vamos a decir, es necesidad, pero también un poquito de lujo, no haber hecho lo correcto, todas esas cosas pasan, padres que un día, por ejemplo, familias que todo el dinero que tenían ahorrado para el college de los hijos, papá muere, pues hay que sacarlo, entonces, te dice, caramba, y ahora, todo el dinero que yo tenía resuelto para el college de mi hijo o de mi hija, lo tuve que invertir en esto, no es malo, es muy bueno, pero qué va a pasar entonces con los muchachos, porque el dinero no está, y muchas veces no todo el mundo puede fabricar, como digo yo, el dinero rápido, entonces, todo eso está compuesto dentro de lo que es cementerio y funeraria, sin contar la parte legal, por eso es que yo creo que yo me enamoré tanto de esta industria, porque yo lidiaba con las personas, lidiaba con la parte legal, lidiaba obviamente con los vendedores, los consejeros, pero esa parte legal es tan y tan importante y la gente no se da cuenta que si tú no tienes la información correcta, probablemente tu certificado de función no esté correcto, te lo voy a poner fácil, a veces tú le preguntas a una persona, ok, era tu esposo, ¿cómo se llamaba el papá de tu esposo? ah no, yo sé que le decían José, pero en el certificado de función tú no puedes decir, le decían José, tienes que tener nombre y apellido completo, donde nació, todo lo demás, porque eso es parte de un certificado, ¿te das cuenta lo importante? Sin contar, vamos a hacer entierro, ¿cómo quería el entierro mamá? Mamá quería el ataúd abierto, mamá lo quería cerrado, si tú no lo preguntaste antes, ¿cómo lo vas a saber? Y viene alguien y te dice, lo tienes abierto y entonces te dice, oye, pero una vez tu mamá dijo que ella lo quería cerrado, entonces te sientes miserado. Las amistades, mira, algo tan importante, si yo te pregunto ahora, ¿tú conoces las amistades todas de tu mamá y tu papá? probablemente no las conozco. Tú sabes cuántas personas en un momento dado se ponen mal porque era mi amiga, no era amiga tuya, pero era mi amiga y nadie me avisó y no me avisaron porque no se sabía. Entonces, la mayoría de todos los cementerios tienen una guía muy buena que yo les digo a la gente que la pidan, es la guía familiar donde tú puedes poner no solamente cómo tú quieres, si tú quieres un vestido, lo que tú quieras, pero también quiénes son las amistades tuyas más directas, qué organización. Otra cosa importante que no me quiero ir sin decirlo, cuántas personas, matrimonio, el hombre fallece por decir y nunca dijo que en su trabajo tenía un seguro de vida. Uy, sí, pasa mucho. O las tarjetas de crédito, la tarjeta de crédito, si tú la entregas a las compañías de crédito, el certificado de función, tú no tienes que pagarlo más. Sin embargo, muchas veces hay mujeres que se quedan pagando algo que tenían un derecho, pero si no lo saben es como que no ve. Entonces, esto es más que sencillamente comprar o sencillamente enterrar. Hay muchas cosas que se componen. Otro ejemplo que te voy a poner. ¿Cuántos matrimonios, por decirte algo, una mujer que el marido tiene hijos con otra mujer y pone una cuenta de banco y la abre a nombre de los dos? Bueno, pues te voy a decir la noticia. Si está a nombre de los dos y no está aclarado y ese hombre muere, el banco te puede congelar la cuenta hasta que se sepa de quién es el dinero y si no hay un testamento o no hay algo escrito, eso va a ir a un state que le llaman. ¿Sabes qué va a pasar? Si hay, por decir algo, 20 mil dólares sería 10 mil para unos y 10 mil para otros. ¿Correcto? Pero ahí ya no va a ser así porque el abogado se va a llevar una parte de ese dinero, la corte se lleva una parte y mientras más se demore, al final nadie va a ganar, nadie va a coger casi nada. Una forma muy buena cual es, tienes casa o una cuenta de banco, Juan y Juana Pérez or survival o sobreviviente, el que sobrevive es el dueño. te quitaste todo el problema. Eso casi nadie lo sabe. Imagínate. Entonces, lo que te quiero decir es que a través de este negocio hemos aprendido no solamente lo que es la venta, no solamente lo que es el cementerio, no, no, lo que está todo alrededor porque para dar una buena información tú tienes que saber todo esto. Y eso es por 35 años lo que me dediqué. No, tenemos que hacer más programas de eso. Tengo otra invitada aquí también, pero Sonia, una pregunta y cuando las cuentas dice beneficiario, ¿no le corresponde el beneficiario automático? Sí. Ok. Es una pregunta muy interesante porque cuando compras hay muchas cosas. Mira, cuando tú compras un funeral y tú lo compras a nombre tuyo, ¿verdad? pero el beneficiario es para mamá, es para mamá. Si tú te mueres aunque tú lo compraste, no es para ti, es para el beneficiario y mucha gente no lo sabe. Ahora, eso es cuando compraste a través de que lo pusieron por un seguro. si compraste con un tross, que es como le llaman, el funeral, estoy hablando, por un tross, yo lo compré para mí, pero en un momento dado murió mi hermana, yo puedo ir a la funeraria con ese tross, que es como le llaman, y decirle, mira, yo no lo voy a utilizar, pero mi hermana no tiene y se lo quiero ceder. Y entonces yo ahí le cedo todos mis beneficios. Pero ya yo me quedé sin nada. Ese sería otro tema de hablar de lo que es la diferencia entre el tross y lo seguro y el por qué y el final spend. Eso tenemos que hacer un programa dedicado a eso. Eso nada más. Marisol. Es verdad. Le quería preguntar a Sonia, yo sé que nuestra invitada está ahí ya en Bad State, pero tengo entendido de alguna familia que compran terrenos que lo compraron hace muchos años, así como en el caso tuyo, como dices, no se ha muerto nadie de esa familia. Ya su nombre y apellido está en la tierra. ¿Eso se puede? Ok. Ok. Déjame explicar. Si tú tienes, si tú compraste, por ejemplo, yo lo compré, ¿verdad? Ahí está. Ese terreno es mío y ese terreno no se toca. Hasta la idea que tú compras una casa. Cuando tú compras una casa, aunque tú no vivas en ella, es tuya. Y eso tiene una localización. Mientras que tenga la localización que todos los cementerios por lo regular te van a poner descripción y te dice el lote tal, espacio tal, doble. Ese espacio tiene un número. Esa es la localización. Eso es intocable. Eso, aunque tú estés ahí 40 años, eso está ahí. Aunque nadie lo use. Esa es una. Y la otra es si alguien lo ha usado, por decirte algo también, y la familia no se ocupa del espacio, el cementerio lo limpia, lo arregla, porque eso es parte de la belleza del cementerio. Lo que quiero saber también es si a pesar de que la persona no se haya muerto ni nada, ¿por qué hay lugares de esos cementerios que tienen los nombres de la persona o apellido cuando todavía no se ha muerto nadie de la familia o de los dueños del terreno? Ok. Hay personas que dicen yo quiero que yo me voy a hacer la lápida y la quiero tener ahí. Pero eso es opcional. No es normal tampoco. Es opcional. Pero existe, claro que existe. O por ejemplo, personas que compran un monumento y mandan a hacer el monumento con el apellido de la familia. Y lo dejan ahí hasta que después le van a poner el nombre de la persona que fallece que se pone normalmente el nombre nada más porque es el mismo apellido con las fechas de nacimiento y la fecha de muerte. Eso también muchas veces se ve y no hay nadie enterrado. Sonia, son muchas preguntas que hay. Yo sé que el público que nos está viendo a Marilín tiene muchísimas preguntas para Sonia. Yo creo que va a tener que venir más a menudo a dar esta información porque tú comprenderás que esto es algo normal, que yo sé que le estaba contando a Sonia que hay mucha gente que no quieren hablar de este tema y lamentablemente hay que hablarlo y hay que ser open mind en ese sentido porque todos eso sí lo tenemos bien seguro. Correcto. Correcto. Y no ir a nuestra comunidad también. Mucha gente no tiene el conocimiento, le da pena tocar el tema, dice es que yo no sé nada, cómo hablo, cómo lo digo y para eso son nuestros programas para poder educar y sobre todo si conoces a alguna persona que también está en algún momento difícil, pues obviamente poder llevarlo con la persona correcta para que lo oriente. Hay muchas preguntas, vamos con nuestra otra invitada, vamos a presentarla, pero no me quiero ir sin esta pregunta para Sonia que es tan importante que nos dice ¿qué hago? Si yo tengo más de 72 años, vine a los 60 a este país, mis hijos tienen menos de 10 años aquí y yo no tengo ningún tipo de seguro por si me pasara algo. Ok, hay un el final expense, ok, no importa la edad que tengas, hasta casi 85 años, un poquito más tal vez, puedes comprar el final expense. Es un seguro como por decir algo 20 mil dólares, claro, tienes que pagarlo. Ahora, suponiendo que como hay casos de personas que llegan aquí y al poco tiempo le fallece un familiar y no hay dinero, no hay recursos, no hay nada, no hay familia, no hay nada, existe lo que es la Fundación Bencomo con la cual tú sabes que yo soy la vocera y nosotros lo que hacemos es que le damos cristiana sepultura, obviamente, y siempre lo aclaro, nosotros chequeamos que la persona no tenga los recursos, que ningún familiar tenga los recursos y entonces nosotros lo apoyamos totalmente gratis a que puedan darle, poder darle cristiana sepultura a ese ser. ¡Qué maravilla! Sonia, tenemos que seguir contigo con estos temas para que nos eduques y vayamos por partes, de verdad, que yo creo que es algo muy importante, sobre todo en estos tiempos y al quedarse en estos programas también cuando alguien tenga duda puede ir al programa, lo repite y sabe la información. Nos gustaría también que te dé tu teléfono, Sonia. Sí, me pueden localizar al 305-570-9272, 305-570-9272. Y grábaselo para que se, ¿cómo dice? Cántalo para que se te grabe. Cántalo para que se te quede. ¡A ti, hijo! Marisol, vamos con nuestra próxima. Marisol, cuando te cierres por el eco, pero de ahí te dejo sola hablando, porque si no, hay un eco atrás todavía. Hay un eco grande. Con Lidia Susana Castillo, fotógrafa, y también estuvo en Mujeres Dreambox, porque ella, cuando Sonia estaba hablando, ella movía la cabeza, ella estaba pendiente de todo. Vamos a invitarla a que esté aquí en nuestro estudio virtual. Lidia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Es un gusto estar en su programa. Gracias por la invitación. Y bueno, de verdad que sí, muy interesante. Toda esa información que nos dio Sonia, yo estaba, pero agarrando nota de cada una de las cosas que nos dijo. Gracias. Vamos contigo, te voy a abrir el micrófono. El micrófono. Ok. Lidia, de verdad que estamos muy felices de verte tan rápido. Sonia también. Sonia también estuvo detrás de tu lente en este fin de semana, Sonia, porque de verdad que ella tiene su segmento por ahí que se llama Detrás del Lente. Fue un placer compartir contigo en estos eventos, Marilín, porque es una mujer que se parece mucho a mí, porque es una niña orquesta, es muy divertida, parece un cascabel y aparte de todo le encantan los zapatos de Clive como a mí y fue la ganadora. Esos zapatos dorados, Sonia, que le quedaban preciosos. Espectacular. Los zapatos no quieren uno. Bueno, yo pascimaba con esos zapatos, llegaron hasta Nueva York, los traía en el avión sacándome fotos por todos lados, nada más que ahorita están en el otro cuarto y no puedo entrar, pero no, feliz, feliz de verdad que nos gozamos este fin de semana y fue ver a tantas mujeres, especialmente Sonia, yo aprendí bastante de ella y bueno, Marisol, tu sonrisa, tu carisma, dije yo tengo que conocer y acercarme a Marisol porque eres espectacular, espectacular, espectacular. Ahora no es tu experiencia aquí con todas estas mujeres aquí en la ciudad de Miami, Lidia. Ah, claro que sí, bueno, yo fui invitada para hacerle las fotos a todas las chicas, cuando me invitó Beth, me dijo, tienes que tomar la mejor foto a cada chica y yo estaba súper nerviosa porque digo, oh my God, qué voy a hacer porque a pesar de que uno tiene la experiencia, siempre te pones nerviosa así como, cómo serán las chicas, este, no sé, siempre te preguntas, cómo serán las chicas, serán amables, hay unas que no se dejan tomar fotos, pero de verdad que fue espectacular, cada una, muy sencillas, muy amables, todo el mundo contando su historia, aprendí mucho y vengo con una mentalidad diferente, por todo lo que vivía allá, Marisol estaba hablando de Katy, la muchacha amputada, a mí me tocó estar con ella, compartir la habitación y creo que fue una enseñanza de vida, una enseñanza de vida porque sí es cierto, ¿no? A veces nosotros tenemos todo nuestro cuerpo, pero tal vez nos hace falta un poco de cerebro a veces, ¿no? Un poco de corazón hacia las otras personas y aprendí bastante, aprendí bastante también a compartir, ¿no? compartir mi espacio porque yo casi no me gusta mucho compartir de mi espacio, pero dije, voy a, voy a hacer esto y cuando Beth me dijo lo especial que era esta chica y que iba a correr un maratón, digo, yo tengo que estar ahí con ella en ese cuarto y de verdad que cada una me enseñó bastante su historia, yo vengo diferente, totalmente diferente y le agradezco mucho a Beth por esta oportunidad, porque ella me dijo, no eres escritora, pero eres fotógrafa y te necesitamos. Y muy bonita y mi sorpresa fue el recibir el reconocimiento, también el que nos dieron esa medalla, dije, wow, no, yo le saqué foto a las medallas, dije, wow, qué bonita esto de las medallas, pero que me tocara a mí, digo, oh my God, no, no me lo esperaba y de verdad muchas gracias, gracias, porque fue increíble, fue increíble, todas tenían una sencillez hablando de sus libros, a pesar de que no solamente yo tuve la oportunidad de hablar con algunas de ellas, no solamente son escritoras, tienen una profesión, tienen algo más atrás de ellas, entonces digo, wow, aprendí bastante, bastante, y que sí se puede alcanzar los sueños, porque muchas de ellas han alcanzado sus sueños con estos libros, han llegado a lugares donde nunca han creído llegar y llegaron, entonces fue increíble, increíble, cada momento, cada detallito que tuvieron las chicas de Dream Boss en la mesa, la vela, los pétalos, cada detalle era sensacional, y cuando ellas pasaron a recibir su reconocimiento y hablaban sobre su experiencia, hubo lágrimas y era, pues estábamos llenas de emociones, ¿no? Porque somos mujeres y sí se puede, ¿no? Y como Sonia nos dijo, yo a mi edad, cuando yo comencé a trabajar, pues no, ella encontró muchos obstáculos, ¿no? Porque en su área solamente eran hombres y no mujeres, ella le costó abrir ese espacio, ¿no? Y estaba platicando con dos chicas que vienen de México y ellas también, ¿no? Una de ellas tenía a cargo un buffet donde las chicas solamente eran, bueno, que las que están ahí, las licenciadas, solamente eran mujeres. y digo, a mí me fascina porque las mujeres podemos, las mujeres podemos seguir adelante y lo más bonito es ayudarnos las unas a las otras porque si nos ayudamos nos hacemos más fuerte, ¿no? Y es lo que se vio en este evento, ¿no? Nos sentimos más fuertes cada una y ayudándonos, ¿no? Por ejemplo, Marisol me invita a su programa, yo la invito, le damos like a Sonia, a sus posts que ella pone, lo llevamos a nuestra página y así, si nos vamos dando la mano, Marilyn, yo creo, como mujeres vamos a crecer y crecer más, ¿no? De eso se trata. Uno no hace menos a los hombres pero las mujeres siempre han sido como tú solamente sirves para cuidar niños, no piensas porque hasta apenas hace unos años atrás era como que nosotros no pensábamos, nosotros no teníamos derechos, ¿no? Pero ha habido muchas mujeres que han luchado para que nosotras hoy estemos en el lugar que estemos y que no se nos ha hecho tan difícil como por ejemplo el caso de Sonia que fue más difícil el salir adelante. Claro que sí porque ya Sonia ha sido una generación que nos abrió las puertas y nosotros tenemos que dejar el mismo legado pero con más información, más conocimiento a todas las demás pues mujeres que van viniendo también a este país y otras que se encuentran aquí y obviamente carecen de esa información pero lo más bonito de esto es poder hacer este tipo de programas, ¿no? Como está hoy Lidia, como está la señora Sonia, como está mi querida Marisol todos los martes que cuenten experiencias de las cuales vivieron en ese evento maravilloso que estuvieron el fin de semana con mujeres extraordinarias contando sus historias y plasmándolas que es lo mejor a través de un libro. Marisol, vamos contigo. Le quería preguntar a Lidia, solamente no haces fotos, también hace que las personas se rían porque es una mujer muy divertida y muy amena. Es comunicadora también, Marilín, así que la vamos a tener más a menudo por acá por el programa y también quiero que sepan también que tiene el corazón de ella aquí en Miami porque su novio también es de acá, de por acá de Miami, así que la vamos a tener muy a menudo por estos medios. Yo sé que te encanta Miami y te encanta estar bronceada porque los zapatos se veían hermosos en tus piernas así bronceadas. Pero te quería hacer una pregunta. Te quería hacer una pregunta. ¿No es la primera vez que trabajas con Chica Dreamboat? No, no, en realidad no. Bueno, como acabas de decir, Marisol, yo tengo mi programa, soy directora de mi programa Bajo el Lente con Lidia Susana y yo he entrevistado a Beth varias veces cada vez que ella lanza un libro y el último libro que lanzó precisamente se llama Mujeres Amputadas Mujeres Dreamboat y también pues yo súper aprendí porque me tocó entrevistar a la chica con la que ella estaba haciendo el libro y también fue una chica que perdió su pierna y bueno, ella también cuando me empieza a platicar que sube montañas, que corre maratones, imagínate yo tan impresionada y siempre Beth cada proyecto que ella tiene me llama, me llama para estar en mi programa, ella siempre dice gracias por tu apoyo pero yo no creo que yo le doy mi apoyo a ella al entrevistar a las chicas sino yo creo que ella me apoya a mí, porque tiene esa confianza de estar en mi programa y que eso tú también que haces un programa yo creo que todo mundo que está ahí es la gente que te apoya a ti, ¿no? porque crece tu programa te empoderan y yo creo que el ayudar a una persona porque a veces lo hacemos de corazón al menos yo algo que siempre he tenido claro en mi programa es que la persona que voy a entrevistar sea escuchada ¿no? siempre tienen algo que decir tienen algo que promover su libro sus canciones artistas sus pinturas y me gusta que ellos vengan y expongan lo que hablen lo que tienen que decir ¿no? eso es lo que me fascina y ayudar a las personas apoyarlas y esa es mi meta mi lo que yo tengo para mi programa esperemos que la próxima actividad que tengamos nosotras que siempre tenemos actividades aquí de la cámara de comercio se podamos tener aquí también en Miami ¿verdad que sí Sonia? claro que sí vamos a vamos a pedirle que esté allá a que esté con nosotros en los eventos para que sea nuestra fotógrafa claro que sí a mí me va a dar mucho gusto viajar hasta Miami porque es lo que más me gusta y acompañarlas en sus eventos gracias qué maravilloso Lidia nos están mandando infinidad de mensajes igual para la señora Sonia que está con nosotros y Marisol dice eso es maravilloso verlo para que nosotras las mujeres nos demos cuenta que somos valientes y guerreras dicen por aquí gracias al programa porque siempre nos traes pues mucha información y nos motivas por aquí nos describe en cantidad dice cada vez que veo programas así con mujeres maravillosas aquí en Consigando con Marilín me siento que cambia mi vida qué bello cuando vemos mensajes de que podemos dar esa información y llevarlo a cualquier lugar del mundo mi querida Sonia seguro que sí yo creo que la parte más importante como estaba hemos estado hablando todas y todo lo que pasó en ese evento es poder unirnos poder estar conectadas podernos apoyar unas a otras no hay llanero solitario para poder crecer las alianzas es lo mejor y lo vimos en este evento a través por ejemplo de Maribel Torres que hizo la alianza con mujeres Dream Boss y pudieron llegar aquí a Miami imagínate qué maravilla qué alianza tan maravillosa de que pudimos compartir todas y conocer cada una de ustedes como tú decías es una enseñanza de cada una aprendimos y desde luego lo mismo el caso de la muchacha de Lupus que por favor una historia muy fuerte y nos damos cuenta de de qué tan agradecidas somos a veces que hay que agradecerle a Dios todos los días por la salud que nos da por todo lo que tenemos y sobre todo la compasión hacia los demás porque fíjate que esas mujeres nos dieron una tremenda lección la lección de que no importa qué situación yo tenga yo voy a salir a la onda la lección de que no importa lo que está pasando en mi cuerpo yo sigo y a veces nos preguntamos tenemos todo y nos quejamos y decimos que no podemos señores sí se puede sí se puede hacer cambio sí se puede reinventarse sí se puede llegar a otros niveles nos los merecemos tenemos que aprender a amarnos y amarnos a Dios gracias amén qué bello qué bello de verdad Marisol quería decirte algo que yo sé que el programa se pasó como siempre que nos pasamos Marilín creo que la productora un día de esto nos va a despedir a las dos pero yo creo que no le quería decir chicas que en ese evento yo siempre aprendo algo de cada evento que voy obvio que voy a veces a muchos un día pero de cada uno de ellos saco un aprendizaje y el aprendizaje que tuve en este evento de mujeres de tantos lugares diferentes de tantas costumbres diferentes señores porque éramos diferentes de verdad pero todas con un mismo propósito fue que en la vida todas somos hermosas porque esa chica que estamos hablando que dejó impactado a todas las personas y mucha gente le comentó a Beth de que era una persona muy linda no tiene prejuicios ella se siente bella es segura positiva agradable no es envidiosa amorosa qué más puedo decir de ella cuando nosotras mismas a veces tenemos nosotras muchísimas cualidades somos envidiosas no nos gustan los demás nunca dicen algo lindo de ti siempre la comida está mala o está salada o tiene un pelo señores uno tiene que darle gracias a Dios todos los días porque estamos completos porque lo tenemos todo y si alguna vez tú sientes envidia o rencor por algo tratado mi amor cierra los ojos y date cuenta que Dios nosotras todas somos las niñas de sus ojos para él o sea cada quien tiene su cualidad cada quien tiene su brillo ella estaba tan segura Marilín que andaba con una mini con una falda mini señores o sea otra persona tú veras como con prejuicios y todo y no ella estaba feliz de mostrar su pierna de que ella estaba viva que si ella no hubiera cortado esa pierna ella no hubiera estado ahora en este evento de Dreambox así que lo único que quiero que antes que se termine el programa es que en la vida hay veces que hay que cortar raíces que están ya podridas para poder seguir que el fruto ya floreciendo y muchas cosas así hay personas que arrastran chicas con cadenas que pesan demasiado y que no pueden avanzar porque están arrastrando tantas cosas fe tanto odio tanto recorrer que uno tiene que soltar que uno tiene que dejar ir porque Dios tiene orden divino para todo en la vida o sea que gracias a que ella perdió esa pierna ahora está viva conoció un montón de hermanas porque dice que ahora tiene un montón de hermanas en diferentes países del mundo y yo creo que me deja una enseñanza hay que ser y saber que Dios siempre va a estar para ti amén amén los decimonios nos hacen valorar cada partecita de nuestro cuerpo gordita flaquita chiquita grande blanca morena china rubias lo que seamos nos hace valorarnos y querernos y darnos cuenta de que si personas así están luchando por llevar su mensaje como nosotras que tenemos gracias a Dios todo no lo estamos logrando quizás debemos de tener esa empatía con nuestro prójimo pero sobre todo como dice Marisol todas esas historias maravillosas poder transmitirlas a más personas por eso es que me encanta el programa en realidad el programa me encanta y lo he seguido haciendo contra viento y marea porque a veces el tiempo no se puede y la señora Sonia sabe que estamos corriendo con muchas cosas pero cuando vemos de que estos mensajes son tan importantes para poder seguir transmitiendo a otras personas que nos escriben como dicen aquí mira cuando uno ve estos mensajes es cuando tú dices bueno vale la pena todo lo que hago gracias a Dios por lo que tenemos y por lo que nos aparta de nuestro lado que es por nuestro bien dice gracias por estos programas que nos siguen nutriendo gracias a todo lo que aprendemos por ahí le pidieron algo maravilloso a la señora Sonia se me fue porque son tantos los mensajes que entran por minuto de verdad cuando yo veo que estas personas se dedican el tiempo a escucharnos pues tenemos que tener también la convicción de que el mensaje tiene que ser un mensaje pues para ellos positivo un mensaje de aprendizaje y que los haga crecer día a día tanto hombres como mujeres mira que nos escriben aquí por ahí en el expuesto señora Sonia la admiro demasiado voy siguiéndonos en las redes y así cada uno seguimos creciendo y nos volvemos el mensaje multiplicador el evento que ustedes tuvieron yo no estuve pero a través de este programa lo seguimos reproduciendo la gente sigue sabiendo del evento y es así como seguimos creciendo gracias Lidia porque a través de tu lente plasmas esas imágenes maravillosas también y podemos ver mucho más de lo que pasó ahí gracias a Marisol que nos trae ese libro maravilloso de maravillosas mujeres a Maribel Torres que también es una amiga querida que siempre también viene en el programa a la señora Sonia que siempre la veo liderando a tantas y tantas personas pero sobre todo como yo digo me la he encontrado a veces sin pensarlo en eventos y nos hemos quedado tomando un café hablando horas de horas y marca la vida como yo siempre lo digo marcó la vida hasta de mi hija mi hija siempre me dice mamá que es de Sonia me dice Sonia ¿dónde está Sonia? y se acuerda con detalle del día que la conoció una niña de 12 años que hoy tiene 12 pero cuando la conoció creo que tenía 10 y me dice estábamos tomando cortadito y yo me tomía un tequeño y estábamos sentados conversando son cosas que se quedan grabadas en la vida y eso va siendo de generación en generación yo creo que todo lo que podamos sembrar positivamente para el crecimiento en realidad de nosotras como mujeres como latinas yo creo que va a ser siempre de utilidad para otras personas y otras generaciones nuestras historias nuestras experiencias cuando nos hemos caído nos hemos levantado sirven para que el camino de las que vienen sea un poco más fácil como Sonia ya nos deja un camino más limpio nosotros vamos dejando otro camino más limpio y vamos a ir siguiendo, siguiendo y creciendo de verdad que agradezco a cada una de ustedes por su tiempo agradezco a Marisol porque está todos los martes y siempre nos sorprende con invitadas maravillosas a Dream Boss obviamente esas mujeres bellas que estuvieron aquí y miren lo que nos escriben aquí los mensajes listo esta es una de las partes más hermosas de este programa Cocinando con Marilín de Magazine nos ha llevado a ser sensibles con todo lo que sucede a nuestro alrededor gracias Marilín hay que bello mensaje y eso es lo que nos hace que sigamos avanzando y sigamos creciendo por ahí alguien escribió el libro de Marisol Cazola que ha transformado la vida de hombres y de mujeres y cosas así increíbles así que seguimos por adelante seguimos con el favor de Dios a donde Dios nos lleve pero siempre con mujeres grandes como ustedes de verdad admiración para cada una en cada una de su trabajo cada una somos perlas preciosas para Dios pero sobre todo cada una nos desarrollamos en cada don que Él nos dio en realidad cada uno con nuestro arte nunca competimos sino siempre tratamos de unirnos para seguir creciendo y la mejoría de todos Sonia gracias un abrazo maravilloso para ti para todas y para todo tu público un besote gracias gracias Lidia por estar tenemos que seguir hablando para que nos sigas hablando de toda tu carrera maravillosa que es la fotografía recuerda que a través de las redes podemos comunicarnos y podemos seguir expandiéndonos y gracias a mi querida Marisol Cazola el libro Marilín que se lo sacó son dos dilo rápido los nombres rápido a ver acá vamos mira dice Carmen 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 un libro de Dreamboat y es lo que da una pregunta Sonia para ver quien lo responde y se gana el libro una pregunta Sonia bueno nada que digan quien está ahí en el libro ese de Dreamboat bien facilito ay Dios mío ya Carmen se lo ganó quien está en el libro de Dreamboat si no me responden eso verdad que oye nada el programa completo vamos a ver quien responde primero porque pues es el mensaje que entre primero no Lidia nos gustaría que digas tus redes también para que las personas te sigan claro que sí gracias gracias Marilín por haberme permitido un espacio en tu programa gracias Marisol por todo el cariño por todo el amor con el que me conociste esos abrazos esos zapatos ese tour que me diste en tu salón gracias gracias estoy muy muy agradecida Sonia aprendí mucho mucho de ti gracias mis redes sociales es Bajo el Lente con Lidia Susana y me puede encontrar por YouTube y Facebook mire el libro Jenny Contreras dice Sonia está en el libro de verdad pero por ahí muchas respondieron lo que pasa es que entran los mensajes por minuto dicen Sonia Marisol 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 y Sonia Sonia bueno ya Jenny Contreras fue la primera que entró y ella se lo ganó muchas gracias gracias a ustedes bellas damas que Dios me las bendiga esa huella esa huella aquí en un país que no es el nuestro pero que lo hemos adoptado como el de nosotros gracias por llevar ese mensaje a todas bendiciones a todas Marisol bendiciones Sonia nos vemos hoy en la 7 y media de la noche señores aquí en Cocinando con Marilín de Magazine barro Siva CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina